Música Andando sol y lejos, piebla de agüemes Lágrimas de nostalgia, brotan a veces Lágrimas de nostalgia, saltita, brotan a veces Puras nostalgias tengo, cuando me acuerdo de saltar Por eso coca y vica, nunca me faltan Soñando carnavales, saltitas, el mar en media del mar Música Música Desde la cruz del cerdo, ya se adivina Que por tus calles corren, canto y pasía Que por tus calles corren, saltita, canto y pasía Te digo tu nombre y suena, chura, santa Como pareces yendo, de gachar payas Como pareces yendo, saltita, de gachar payas Puras nostalgias tengo, cuando me acuerdo de saltar Por eso coca y vica, nunca me faltan Soñando carnavales, saltitas, el mar en media del mar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me puede dar un buen día